En un programa que tiene José Natanbaquis, que se llama Resumen Semanal, los sábados, invitaron a... ahí estaba Julio Valdivieso, estaba... bueno, no me acuerdo exactamente, creo que estaba este que fue presidente del Banco del Centro de Reserva, ¿cómo se llama? Acevedo. 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 Y estaba esta señora que se llama Vecis Ríos, que yo creo, hasta donde tengo entendido, que es abogada, y está en organizaciones por los derechos humanos y todo. Natanbaquis me mencionó que yo ahí andaba en mi campaña, y ella, cuando se refirió a eso, dijo, no, dijo, ese señor tiene décadas de andar orinando agua bendita, cuando es un asesino o socio de asesinos. Señoras Ríos, que nunca la he visto personalmente, yo voy a ir a un juzgado, no sé si hoy o mañana, a presentar una demanda en su contra, no en su contra, sino que una demanda para que usted me demuestre, ¿verdad?, con pruebas de que yo soy asesino. Usted no me puede manchar la imagen de este señor, porque yo sí soy un señor, le gusta, a usted no le gusta, ¿verdad?, que me he fajado durante 80 años, que tengo una trayectoria limpia, donde se pueda armar limpia, a veces no me baño, ¿no?, pero que venga una señora a decir que yo soy asesino. Usted, que ha sido del frente, sabe quiénes son los asesinos, ahí hay bastantes asesinos, pues no me venga a manchar a mí, por favor. Y si de veras cree que yo soy asesino, ahí la van a llamar de juzgado para que presente las pruebas y me diga que soy mentiroso yo. Pero no se puede quedar así.